Tenemos una noria. ¿Qué radio puede tener la noria? Vamos a poner 10 metros. ¿Vale? Y da vueltas. ¿Cuántas vueltas puede dar por minuto una noria? Dos ya es... Va muy rápido. Dos. ¿Qué significa RPM? RPM significa revoluciones por minuto. Que no es por, pero bueno. Esto es velocidad angular. La velocidad angular es el número de radianes que se recorren en un segundo. ¿Vale? La medida de ángulo no es el grado. En el sistema internacional es el radian, que es más o menos esto. Un radian. Dos pi radianes, que es lo que tiene una vuelta. Son 360 grados. ¿Vale? Así que puedo hacer un simple factor de conversión para pasar esto a radianes por segundo. Dos revoluciones partido minuto. Una revolución, que es una vuelta, son dos pi radianes. Y un minuto son 60 segundos. Esto es 4pi partido 60, que es pi partido 15, radianes partido segundo. A los físicos y a los matemáticos no les gustan los decimales. Prefieren dejarlo así. Queda más bonito. Si esto es uniforme, es decir, si nos montáramos y nunca dejara de dar vueltas, esto sería un movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme tiene una fórmula que es que el ángulo recorrido es igual al ángulo inicial más la velocidad angular por el tiempo. Entonces, si la vuelta dura dos minutos, ¿qué ángulo recorre? Pues el ángulo recorrido sería el ángulo inicial, que vamos a suponer que es cero, más la velocidad angular por el tiempo, que son 120 segundos. Son 8pi radianes. 8pi radianes, ¿cuántas vueltas son? Si una vuelta son 2pi, 8pi radianes son 4 vueltas. Me podría haber ahorrado un montón diciendo 2 vueltas por minuto. 2 minutos da 4 vueltas. ¿Vale? Este es el Facilico. Ahora vamos a hacer uno Dificilico. Este es el Facilico.